Paraíso Quiero sentirte muy cerca de mí y volver a sentir tu calor Quiero tus labios volver a besar y llenarme de todo tu amor Los días pasan las horas también y yo sigo esperándote amor Si ya no puedes volverme a querer, tan solo te pido un favor Miénteme amor, miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar y tocar Miénteme amor, miénteme Que me queman las ansias de amarte más una vez más Los días pasan las horas también Y yo sigo esperándote amor Si ya no puedes volverme a querer, tan solo te pido un favor Miénteme amor, miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar y tocar Miénteme amor, miénteme Que me queman las ansias de amarte más una vez más Paraíso 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 Miénteme Miénteme amor, miénteme Miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar y tocar Miénteme Gracias por ver el video.